Recuerden que la clase pasada hablamos del equipment, de los implementos deportivos, y también hablamos del tema del uso del posesivo S. Vamos a ir a la parte del PowerPoint que explicamos la clase anterior. Yo no entendí la guía tan poco. La guía tenía en una parte clasificar los deportes, ¿cierto? Play, do and go, y en otras les hablaban de definiciones de deporte, y ustedes tenían que conectarlo con los nombres de deportes que salían. Y la parte final, ¿cierto? Que era probablemente la parte más tricky, un poquito más complicada, ¿cierto? Tenía que ver con el uso del apóstrofe S, que fue lo último que vimos en la clase anterior. ¿Plural? No, no eran los plurales. Cuando yo decía, por ejemplo, It's Fernanda's Phone, es el teléfono de Fernanda. De propiedad. Voy a compartir acá la guía, ¿cierto? De la que estaba preguntando Anto en el chat. Profe. Dígame, Víctor. Ayer, profe, estaba hablando con un gringo y me extendió todo lo que le dije. ¿En serio? Genial. Ya, esto era, ¿cierto? La guía, esta guía va con nota, ¿ok? Muy fácil el primer ítem. Ustedes tienen que acá clasificar, ¿cierto? Si van los deportes con play, do and go. De eso hablamos también la semana pasada y lo vimos en la primera clase de los sports. Y acá también era súper sencillo, debían conectar las definiciones, ¿cierto? Con los deportes. Y acá les daban cinco diferentes deportes, de acuerdo a la definición y al equipment que ocupan en estos deportes, ustedes debían decir cuáles eran. Y la parte de abajo, que probablemente es la parte más difícil. En esta parte de abajo, ¿cierto? Ustedes tenían que usar el posesivo S. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, My mother is my grandmother's daughter. Mi mamá, ¿cierto? Is my grandmother's daughter. Mi mamá es la hija de mí. ¿Quién es la grandmother en el árbol genealógico? Abuela. Es la abuela, ¿cierto? Mi mamá es la hija. ¿De quién? De mi abuela. Por ejemplo, ¿cómo quedaría el segundo? Uncle. ¿Alguien sabe lo que significa uncle? Es una de las personas que está dentro de la familia. Es normalmente el hermano de su papá o de su mamá. ¿Quién será ese? El hermano. El tío. El tío, ok. Acá dice, My uncle, mi tío es mi... Y dice, hermano. ¿De quién es hermano el tío? ¿De su padre? Del papá, ¿cierto? Si fuese en el caso del papá, sería, My uncle is my dad's or father's brother. O sea, hay que ver esa conexión que está ahí para responder. Exacto. Por eso sale acá el árbol de la familia, ¿cierto? Uno también puede hablar de los miembros de la familia, pero también tú puedes hablar de objetos, de cosas. Por ejemplo, mencionar que este auto es de tal persona. Por ejemplo, this is my brother's car. Este es el auto de mi hermano. En inglés lo que complica de repente puede ser que en español al traducirlo, uno lo lee al revés, ¿cierto? Aquí digo, mi mamá es la hija. ¿Pero la hija de quién? De mi abuela. Sí, Víctor, te escuchamos. O sea, ahí pongo my aunt to my, y ahí pongo tío, y después hermano, y después hermano de mi padre. Exacto, porque tú estás diciendo, mi tío es... ¿De quién es el hermano o mi tío? De mi papá. Por ejemplo, la hija dice, my aunt, que vendría siendo el femenino, mi tía, dice wife. Wife es esposa, ¿cierto? Pero, por ejemplo, acá. ¿Quién sería de la esposa? Acá nos dan cierto que fijarse en el árbol genealógico. Es la esposa del tío. So, my aunt is my uncle's wife. Es la esposa de mi tío. ¿Se dan cuenta que se lee al revés? Por eso puede ser un poquito tricky, un poquito complicado. O sea, ahí tengo que poner tía y tío. Exacto. Tienen que siempre fijarse, chicos, que cómo se traduce esto al español. Ustedes están preguntando, ¿cierto? Tienen acá la primera persona, y ustedes qué quieren saber de quién es esta persona. Por ejemplo, ¿mi mamá es hija de quién? De mi abuela. Por ejemplo, mi hermano es hijo de mis padres, ¿ok? Así se lee, ¿cierto? En español. Ustedes lo van a traducir de atrás hacia adelante. Eso es. ¿Ok? Y como ya les decía, los otros ítems, es muy sencillo. Primero voy a poner lo mío, se puede decir. Como mi brother es de mi papá. Exacto. Y tú quieres saber que esa persona que es de tu familia y tiene conexión contigo, ¿qué otra conexión tiene con otra persona de la familia? Por ejemplo... Pero primero va la relación conmigo, y después con mi padre. Exacto. Ese es el vínculo. Primero va contigo, y después con la otra familia. Acá en esta parte, como les repito nuevamente, dice leer los textos y escribir A, B, C, D. Ahí están, ¿cierto? A cuál corresponde. Ustedes escriben acá, ¿cierto? La letra a cuál deporte corresponde. Y aquí recuerden separar entre deportes o disciplinas con do, play, and go. Eso es lo que era en esta guía, y esta guía va con nota directa. Es una manera muy sencilla, chicos, de obtener una muy buena nota para que les pueda subir su promedio. ¿Cuándo se acaba el plazo? Bueno, ¿cuándo se acaba el plazo? La próxima semana. El próximo jueves tienen para enviar esa guía. Lo que yo también les decía, bien importante, que por favor, la prueba esta que hicimos la semana pasada, quedó disponible hasta este viernes, ¿ok? Porque recuerden que la nueva evaluación, pero los que recién vienen llegando, es el 4 de noviembre, y van a entrar la unidad de los sports. Eso es todo lo que vamos a evaluar en esa unidad. Entonces, chicos, vamos a partir entonces con la clase de hoy día. Vamos a seguir en el tema de los sports que ya hemos estado hablando. Voy a compartir pantalla con ustedes. Give me a moment. Si tienen alguna duda, chicos, o pregunta con respecto a sus notas, me pueden hacer llegar un correo y ahí les puedo responder en casos particulares. Entonces, chicos, hoy vamos a hablar de algo que saben, algo que ustedes saben, han visto, lo más probable, sí. Son los Juegos Olímpicos. ¿Ustedes saben lo que son estos? Sí, los Juegos Olímpicos. ¿Qué son estos? Los Juegos Olímpicos. ¿Ok? ¿Habamos de Juegos Olímpicos el año pasado, 2020? Sí. ¿Habieron o no hubieron Juegos Olímpicos el año pasado? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Hubieron o no hubieron? ¿Cada cuántos años son los Olímpicos? Cada cuatro años. Sí, son cada cuatro años. Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar un poco de esto, de los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son? Yo sé que ustedes conocen más de alguno. Y también vamos a ver algunos deportes, nombres de deportes que tienen que ver con el origen, ¿cierto? de los Juegos Olímpicos. Entonces, dice, ¿cuándo comenzaron los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo comenzaron los Juegos Olímpicos? Entonces, aquí hay una mapa. ¿Alguien sabe de qué parte es este mapa que se muestra acá en la pantalla? Estás en historia, lo han visto muchas veces. ¿Qué es esta mapa? Roma. Roma, ya estamos por ahí. Tiene que ver, está cerca. No es precisamente Roma. Europa. ¿Tiene que ver? Ok, tiene que ver con Europa. Tiene que ver con Roma. Tiene que ver con Grecia. Dice ahí, over 1700 years ago. Es Grecia, this is Greece. Dice, hace 7000, 2007 mil años, dice, los Olympic Games began, comenzaron, ¿cierto? As far of a religious festival in Olympia, in ancient Greece. Ok, así comenzaron. Eran parte, ¿cierto? De un festival. ¿De qué carácter tenía este festival? ¿Cómo comenzaron los Olympic Games? ¿De acuerdo a eso? ¿De qué carácter eran? ¿Eran de diversión? Acá, si ustedes miran acá la diapo, dice, los Olympic Games began as part of a religious festival in Olympia, in ancient Greece. ¿Qué será? ¿Diversión? ¿Qué es religious? ¿A qué les suena? Religión. ¿Esta palabrita? Religioso, ¿cierto? De religión. Bueno, comenzaron siempre todos los Juegos Olímpicos como parte de un festival religioso en una ciudad que se llamaba Olympia, en la antigua Grecia. Ok, ahí es donde estos Juegos comenzaron. So, guys, I brought you here. Les traje aquí, ¿cierto? Tenemos, vamos a ver un pequeño video que tiene que ver con los Olympic Games, y luego tenemos que nosotros completar con estas palabras que salen acá arriba. Tenemos, por ejemplo, jumping. Tenemos aquí 1500, ¿cierto? Tenemos Theodosius, Music, Chariot, Disgust, Orsipus of Megara, and Greek Ghost. Ok, these are the topics, estos son los términos, y vamos a ir leyendo acá más o menos lo que nos van a preguntar. Dice acá la primera, it began, ok, aquí estamos repasando un poco el pasado, ¿por qué se usa el pasado? Porque estamos hablando de algo que pasó hace, buh, mucho, mucho tiempo. It began as a part of a religious festival honoring, comenzó como parte de un festival religioso honrando, ok, ahí nos van a decir en el video qué cosa. In addition to sports event, en adición a los eventos deportivos, los contests, las competencias were held for, las competencias también fueron, y aquí nos dicen singing and, aquí tenemos que completar con otras dos áreas, dos disciplinas que también eran parte de los Olympic Games. Then it says boxing, otra palabra misteriosa, and mule racing, even A, también tenemos que completar, incluso were the competitors were full suit armor. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra armor? ¿Qué significará? Quizás los videojuegos por ahí, ¿alguien sabe lo que significa armor? Balas, o algo así. ¿Balas? ¿Espadas? Armas, ok, tiene que ver con armas, ¿cierto? Pero tiene que ver más como tú te proteges, ¿cierto? Tiene que ver un armor, es una armadura. Ok. Then it says guys to combine running, dice, it's combined running, después otra disciplina, javelin. ¿A qué le suena este javelin? ¿A qué suena? También están los Juegos Olímpicos en los actuales, pero, ¿qué será? Javelin. Javelinas. Ok. And, y aquí sale otra disciplina, were known as the pentathlon. Se conocían como el pentathlon. Luego salen fechas, dice en 720, dice BC. BC significa antes de Cristo, ok. El competidor, no sé cuánto, dice tore away his clothing and run naked, ok. Después dice que otra fecha importante, que en el 391 AD, después de Cristo, un famoso emperador, cierto, ban pagan practices, ok. Y después hablan de otra fecha, cierto, y dicen que la modern version of the Olympic Games fue establecida, ok. Esto, ahí ya Víctor tiene una pizza de cuándo fue, pero vamos a ver en el video para poder completar las otras partes que nos faltan. So guys, el video es cortito chicos, and it's very, it's easy, porque tiene los subtítulos. ¿Ustedes me dicen chicos y los pueden ver? ¿Can you see it guys? No. Give me a moment. And here it is. Ahí está. Thousands of years in the making, what began as part of a religious festival honoring the Greek god Zeus in the rural Greek town of Olympia has today become the greatest show of sporting excellence on earth. The inception date in 776 BC became the basis for the Greeks' earliest calendar, where time was marked in four-year increments called Olympiads. What could it be? Why, it's the Olympic Games, of course. Competition fosters excellence, or so thought the ancient Greeks. In addition to sporting events, contests were held for music, singing, and poetry. You can read about them all yourself in classical literary works like Homer's Iliad and Virgil's Aeneid. Even mythical heroes appreciate a good contest every now and then, wouldn't you say? For the first 13 games, the ancient Greek Olympics featured just one event, the 200-yard dash. But over time, new exciting contests like boxing, chariot and mule racing, and even a foot race where the competitors wore a full suit of armor, enticed many hopeful champions into the Olympic Stadium. The combined running, jumping, wrestling, javelin-throwing, and hurling the discus events known as the pentathlon-inspired world-class competition. And the Pancration, a no-holds-barred fight where only biting and eye-gouging were prohibited, ensured the toughest men were victorious. And victorious they were. Nobody tops the local baker, Coroibus, who in 776 B.C. became the very first Olympic champion. And we'll never forget Orsippus of Megara, the 720 B.C. Olympic victor who tore away his loincloth so he could race unimpeded, inaugurating the ancient Greek tradition of competing in the nude. Now there's a winning streak, if ever we've seen one. But all good things must end. In 391 A.D., the Christian Roman Emperor Theodosius banned pagan practices, so the world soon bid a fond farewell to the Olympic Games. But just like those early Pancration athletes, you can't keep a good one down. And 1,500 years later, in 1896, the modern Olympic Games kicked off in Athens, Greece. Today, the Summer and Winter Olympics bring international world-class athletes together by the thousands, uniting fans by the billions for the world's foremost sporting competition. Sitius, Altius, Fortius. Three cheers for the Olympics. Okay, guys. So, from the video, del video, quizás, no sé, las palabras sonaban un poco difíciles, pero ¿qué lograron comprender del video? ¿Los Juegos Olímpicos son modernos? Are they modern? ¿Son modernos? No. No, they're really Asian, son muy, ¿cierto? Antiguos. Vamos a ver si logramos completar, ¿cierto? Esto que sale acá. Let's see. Okay, so it says. ¿Cuál de estas ya lograron, cierto? Ya saben, por ejemplo, let's see. Hace cuántos años, ¿cierto? ¿Por cuántos años se clausuraron los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos años estuvieron banned? ¿Fueron baneados o fueron blocked? 1.500 años, ¿cierto? Después de 1.500 años, ¿cierto? Los Juegos Olímpicos, finalmente... ¡Ups! ¿Qué pasó? Los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Fueron realizados. Regresar. Vamos a mover. Exactly. 1.500 años después, ¿sí? Estos Juegos Olímpicos, una versión moderna de los Juegos Olímpicos, fue establecida. ¿Cierto? Pasaron del año antes de Cristo y después de Cristo, hasta que algo pasó ahí. Los prohibieron, ¿cierto? Y 1.500 años después, volvieron a realizarse. Ok. ¿Quién fue el emperador romano? Que banned, que baneó, ¿cierto? Que dijo, no más, these pagan practices. No vamos a celebrar estas prácticas paganas, ¿cierto? ¿Quién fue ese emperador? Orpicious Usmega. ¿Sería Orpicious Usmega o sería Teodosius? I don't know. What about the rest? ¿Qué dice el resto, chicos? Ahí pueden enviar la respuesta, ¿cierto? En el chat. Who was the Roman Emperor? ¿Quién fue, de acuerdo a lo que escuchamos, el emperador romano que banned the Olympic Games? Fue Teodosius, ¿cierto? Yo tengo una pregunta y esto quizá ustedes lo puedan responder desde el área de la historia. ¿Por qué este caballero habrá pensado que estos Juegos eran paganos? ¿A quién sabe? ¿Por qué habrá pensado este caballero que los Juegos Olímpicos eran paganos? ¿Por qué piensas? ¿Por qué habrá sido? ¿Eran cuántos, profe, que eran la tuya B que está construyendo en mi casa? Paganos. ¿Sí? ¿Por qué habrá creído Teodosius que estos Juegos dijo, ah, ya no más de los Juegos Olímpicos? Because they're paganos. ¿Por qué son paganos? ¿Pero por qué habrá pensado eso? ¿O por qué lo consideró así? ¿Por qué? ¿Por la religión? Por la religión, ¿cierto? En Grecia, ¿eran monoteístas o politeístas? ¿Alguien sabe eso? ¿Monoteístas? ¿Qué eran? ¿En Grecia eran monoteístas? ¿Creían en un solo Dios? Después sí, pero antes eran no, antes eran politeístas. Eran politeístas, ¿cierto? Porque creían en muchos dioses. Y fíjense acá la respuesta es también por esto, decían que ese emperador era cristiano, ¿ok? De alguna forma buscaban imponer the religion. Y por eso, todo lo que coincidiera o fuese en honor a otros dioses que no fuesen el único, ¿cierto? Iba a ser considerado pagan, pagano. Luego, ¿cuál fue el competitor who ran naked? El competidor, ¿cierto? Que corrió e instauró una moda de correr naked. De correr desnudo. Ahí salía un personaje, ¿cierto? Una caricatura de una persona que salía corriendo desnuda. ¿Pero quién fue esa persona? ¿Quién fue esa persona? Es el nombre de una persona, ¿cierto? ¿Pero quién fue? ¿Quién habrá sido esa persona? En el 720 a.C. Imagínense el año. Un competidor, ¿cierto? Dice que sacó la toga, no sé con qué andaría corriendo, e instauró la moda de correr desnudo. Ese fue, Orpizos Osmegara, ¿cierto? Él fue la persona que instauró correr desnudo. ¿Ok? Dice acá, they combined running, javelin, and... Fueron conocidas como el pentatlón. ¿Qué más consideraba el pentatlón? Tenemos running, correr, la jabalina. ¿Qué más? Jumping. Ok, jumping, el salto, ¿cierto? Jumping. ¿Qué otro más podría ser considerado? Parte of the pentatlón. Chariot. Do you know? ¿Qué es una chariot? Do you know, guys? Chariot. Tiene que ver con caballos, y los caballos tiran una chariot. ¿Soga? No. Jabalina. No, no es jabalina. Los caballos, ¿cierto? Tiran una chariot, y normalmente, arriba de la chariot va gente que va conduciendo. ¿Qué será? Ahí sí, chicos, ¿qué será? ¿Moturas de caballo? No. Una carroza. Una chariot. Carroza, eso. Sí. Ellos tiran una carroza, un carro, ¿cierto? Entonces, ¿qué se consideraba parte del pentatlón, ¿cierto? Jumping, la jabalina, y qué será el discos, ¿a qué suena? Una carreta, Amanda decía ahí en el chat, sí, es como una carreta. ¿Qué será el discos? ¿A qué suena esta palabra? Discusión, pero no es discusión. Pero no es discusión, ¿cierto? Es una discusión, pero no es discusión. El disco, el lanzamiento del disco, es una palabra que está como casi en latín, discos. ¿Ok? Vamos a ir con la primera. Dice, it began, comenzó como parte de una festividad religious, una festividad religiosa, honrando a quienes? ¿A the music? ¿The chariots? ¿O los greek gods? ¿Honraban a quienes esta festividad religiosa? ¿Greek gods? Los dioses griegos, ¿cierto? Ahí, de hecho, en el video, hablaban, ¿cierto? De Zeus, de Zeus, y de Hera también, y de Hera. Dice, in addition to sports events, ¿cierto? Además de los eventos deportivos, las competencias, habían competencias como, y aquí dice, ¿cierto? Singing, ustedes saben que es cantar y... Music, y music, ok. Y luego, me faltó una palabrita también. Dice, boxing, ok, y aquí tenemos chariot, ok, and mule racing, habían carreras de mula y de carroza. O sea, imagínense, en vez de carrera auto, corrían con la carreta. O sea, una cosa totalmente más antigua que hoy en día. Y también aquí me faltó la palabrita fighting, ok, esta era fighting, los competidores así, no sé, han visto ustedes la película, bueno, no tiene que ver con, en el estilo, pero gladiador, como en ese estilo, aunque eso es romano, pero de esa forma peleaban, ¿cierto? Los competidores con armadura, como eso, traje y eso. Exacto. Lo más probable es que el otro competidor, bueno, no creo que se mataran, pero quizás ocurrían fatalities y casualties en some time. Ok, acá hablaban, ¿cierto? Dice, they agreed too far in the Olympic Games to celebrate. Ahí dice que celebran a los gods Zeus and Hera. Ustedes saben Zeus y Hera. Only men, solo los hombres, en boys, were allowed to take part. Solo los hombres y los jóvenes eran admitidos en los Juegos Olímpicos y en estos eventos, ok. Donde se incluía wrestling. Do you know what wrestling is? ¿Sabes lo que es esto? Wrestling termina en ING, entonces va con go. So, ¿qué es wrestling? ¿Qué es wrestling? ¿Qué es la WWF, creo que es? ¿Qué es eso? ¿Tirar como estos cositos? No, wrestling. Lucha, como la lucha libre. Wrestling, lucha. Ok, boxing, yo creo que ustedes lo conocen, ¿cierto? Sí. El boxeo. Long jump. Jump es jumping, ok. Salto. Y long es largo, el salto largo. Javelin, jabalinas. El discos, el disco. Y chariot racing. Y la carrera, esto es una chariot racing. Así van los competidores. The games occur every four years. Los juegos ocurrían cada cuatro años. Y se siguen haciendo así. Today. Until the Greek Empire was defeated. Hasta que el imperio griego fue defeated. Fue vencido. Y se tuvieron que olvidar de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Sabemos que es por un tema religious. Ok. Decía después que en 1894, en 1894, the games were resurrected and the International Olympic Committee was formed. O sea, en ese año, volvieron los Juegos y se creó un comité de los Juegos Internacionales. Since the first modern games in 1896, the Olympic Games have taken place every four years, with athletes from all over the world taking parts in different events. Si yo les pregunto, ¿los atletas son solamente de Grecia los que participan ahora en los Juegos Olímpicos? No. No. They come from different parts. International. ¿Cierto? Son internacionales. Ok. Estas son algunas de las disciplinas. This is the long jump. En español, ¿cómo conocemos esto? Long jump, ¿cómo se llamará? What is the long jump? ¿Qué será esto en español? El long jump. Salto largo. Salto largo. Ok. Y esta era una de las disciplinas que formaba el pensado. Let's see. Running. Ok. Running. Aplicando un poco lo que vimos en la clase anterior, estos, ¿en qué están corriendo acá? Esto será un field, será un course, será un court, o será un track. Where are they running? ¿Dónde están corriendo estos athletes? Y ahí vamos a aplicar un poco. Es un track, ¿cierto? Están en una pista de correr. Ok. Then we had the shot put, o el lanzamiento de, eso es una bala, ¿cierto? Ustedes, bueno, ahora no en pandemia, obviamente, pero quizás antes, en el colegio, bueno, yo me acuerdo, cuando yo estaba en el colegio, nos hacían lanzar balas, ¿no? Que disparábamos, obviamente, la bala se le llama este objeto que está acá. Then we have gymnastics. Gymnastics, ustedes saben lo que es gymnastics, ¿cierto? Es una palabra muy parecida al español. Gymnastics, gimnasia, y hay muchas también disciplinas entre medio de la gymnastics. We have also shooting. Ok. Shooting es una de los deportes o disciplinas que se ha ido añadiendo en el último tiempo. Termina en ing, ustedes saben con cuál de los tres verbos se clasificaba si termina en ing, go shooting. And we have judo, which is, ¿qué es judo? Es como un arte marcial. Es como un arte marcial, ¿cierto? Como una disciplina. Una llave. Ok, so in this case, será go, play, or do. ¿Cuál será si es judo? Go, play, or do. Si es una disciplina. Judo. Ok. So, you know these two, yo sé que ustedes saben esto, que the Olympic medals are awarded to athletes. Se les dan, ¿cierto? Se premian a los athletes. Award es un premio, aquí está en forma de verbo. Premian a los athletes who come first, second, and third in their event. Gold is awarded to the winner. Se le da una gold medal al ganador. Silver is for the second place. And bronze is for the third place. Bronze, silver, y segundo. So, we have the first place, the second place, and the third place. Ok. Y the meaning of the Olympic torch. Ok. It says a torch was lit outside of the Temple of Hera. Esto también tiene un significado más bien religious. Entonces, esto se solía en el tiempo de la antigua Grecia, ¿cierto? Se encendía una torcha afuera del Templo de Hera. Using the flames created from the rays from the sun. Messengers took the torch. Los mensajeros, ¿cierto? Tomaban la torcha around the country, alrededor del país. So people knew about the games. Básicamente, era como una alerta de mensaje que iban a iniciar los Juegos Olímpicos. No existía WhatsApp ni nada de eso. La gente que estaba en el pueblo veía que pasaba la antorcha y decían, ¡Uy! Los Juegos Olímpicos empezaron. Vamos a verlos. Básicamente, eso era el mensaje. Hoy día la antorcha se enciende. Se enciende la torcha siempre en Grecia y luego se pasa al país a donde irá. Ustedes saben que no solo se celebran los Juegos Olímpicos en Grecia, sino que se celebran en otros lados. Hoy día es internacional. Son internacional. ¿Ok? También existe otra versión que son los Paralympic Games. The Paralympic Games take place after the Olympic Games. Y sportsmen, o los deportistas, aquí tenemos otra palabra, sportsmen and women who have a disability meet up and compete. ¿Ok? These are the Paralympic Games. ¿Qué tan bien suceden, cierto? También han hecho eventos de esto. No son tan masivos, pero afortunadamente hoy en día sí se le está dando importancia. Y estos son los últimos Juegos Olímpicos. En 2012 tuvimos el Unión de Londres, que fue la host city. Normalmente las ciudades donde se realizan los Juegos Olímpicos se convierten en la host city o en la ciudad anfitriona. Luego, cuatro años later, sucedieron en Rio de Janeiro, en Brasil. Y los últimos, cierto, se iban a hacer en Tokio, Japán. Yo tengo una pregunta. ¿Estos Juegos se hicieron o no se hicieron? Sí. Sí. ¿Se hicieron o no? ¿En Japón sí o no? Sí. Sí. Ok. Vamos a mirar. Y sí, se hicieron los 2020 Olympic Games, aunque se hicieron, se realizaron este año, ¿cierto? Porque los tuvieron que aplazar. Se celebraron el 27 de julio a 8 de julio a 8 de julio a Japón en Tokio, Japón. Otra cosa muy importante, siempre los Juegos Olímpicos se les denomina con el nombre de la ciudad y no del país. ¿Se dieron cuenta que acá dice London, pero no dice UK? No son los Juegos Olímpicos de UK, sino que son los Juegos Olímpicos de Londres. Lo mismo con Rio. Dice, sponsors in Japan have been using, empezaron a utilizar el logo para merchandising, ¿cierto? Para hacer populares el tema de los Juegos Olímpicos desde el año 2015. Imagínense, imagínense la preparación que hay en esto. Dice que acá, aparte de estos Juegos Olímpicos del 2020, ¿cierto? Japan has hosted, ha sido anfitrión de otras versiones de los Juegos Olímpicos en tres diferentes ocasiones. ¿Ok? Otra cosa bien interesante es que en Japón se hizo una encuesta, ¿cierto? Y 80% de la población decía que los Juegos Olímpicos no debían llevarse a cabo. ¿Por qué creen que no decía la gente que no se debían llevar a cabo? ¿Por la pandemia? Because of COVID, ¿cierto? Por la pandemia. Y en esta versión de los Juegos Olímpicos se añadieron new sports, como surfing. Antes el surfing, ustedes saben lo que es surfing, ¿cierto? Surfing, what is that? Surfear. Surfear, ¿cierto? Antes no era considerado como parte de los Juegos Olímpicos, ahora sí lo es. Climbing. ¿Qué será eso, climb? Por ejemplo, las montañas, you have to climb them. Las montañas, ¿cierto? Esas hay que climb them. Uno no puede ir corriendo a la montaña, ¿cierto? Escalar. ¿Cierto? Escalar. Skateboarding también es considerado ahora como parte de los Juegos Olímpicos, así como el karate, ¿ok? El baseball y el softball. Ok, surfing. Vamos ahí a una pequeña memoria. Surfing. ¿Con cuál de los tres verbos irá? Play, do, or go. Surfing. Go porque termina en ing. Climbing. ¿Qué hay de climbing? Go también porque termina en ing. Skateboarding. Go. Karate. Do. Ok, y what about baseball and softball? Play. Play. Recuerden, chicos, esas tres diferencias, eso también va a entrar in the test, en la prueba. Ok, ahora una pequeña actividad, ok, esto es dos verdades, two truths and one lie. La vamos a hacer ahora. Ok, la vamos a hacer ahora entre todos. Vamos a ir leyendo y ustedes me tienen que decir cuál es la mentira, ok. Hay una mentira en estas tres oraciones. Y ustedes me tienen que decir cuáles. Ok. The first one, it says, the original Olympic Games, los Juegos Olympic originales, on Earth honraban Roman gods like Jupiter and Mars. La segunda dice, the Pentelaton combined different disciplines, combinaba diferentes disciplinas como Discus and Javelin. Y la última dice, the first Olympic Games were held in Athens. Los primeros Juegos Olímpicos sucedieron en Athens. ¿Cuál será aquí la mentira de estas tres? Los primeros Juegos Olímpicos sucedieron en Atenas, ok. Esa es una mentira, porque no fueron en Atenas, ¿cierto? Fueron en... ¿Dónde fueron los primeros Juegos Olímpicos? Sí, pero Atenas es la capital de Grecia, pero no sucedieron en Grecia. ¿En qué otra ciudad? Olimpia, de ahí viene el nombre. Olimpia. Ok. ¿Y qué otra mentira hay acá? Porque acá hay otra mentira también. La uno. ¿Por qué? Porque dice que se realizó en Roma. Ok, dice, the original Olympic Games honraban gods, ¿cierto? Es dioses. O sea, honraban a los dioses romanos. Lo original. Ah, no, está bien. ¿Honraban a los dioses romanos o a los dioses griegos? Ah, no, no, a los dioses, los dioses griegos. A los dioses griegos. Y acá tienen nombres de dioses romanos como Jupiter. ¿Recuerdan, cierto, una historia? Probablemente ustedes esto lo vieron en algún momento. Se parecen, porque en teoría Roma tomó mucha influencia de los griegos, sobre todo de la religión, y les cambiaron los nombres. Es lo mismo. Ok. Then it says, when the Olympic Games, cuando los Juegos Olímpicos fueron prelidos en Grecia, se realizaron en Roma. Ok. Por 1,500 años, los Juegos Olímpicos fueron prelidos, fueron prelidos por esa cantidad de tiempo en Grecia. Desde finales del 1800, la 13 falsa. ocurrieron por cada cuatro años. Aquí le puse, your years is four years. ¿Cuál será la falsa? Ay, no me permite. Ay, ¿qué pasó? Dice, desde 1800, los Juegos Olímpicos han ocurrido cada cuatro años. ¿Cuál será acá la falsa? Víctor dice que la 13 es falsa. Desde 1800, los Juegos Olímpicos ocurren cada cuatro años. ¿Será falsa esa? No, no, no. La segunda dice, por 1,500 años, 1,500 años, the Olympic Games fueron baneados, no se pudieron jugar por toda esa cantidad de años. Y la primera dice que cuando lo fueron prohibidos, the Olympic Games, cuando los prohibieron, se hicieron en Roma. La una es falsa. La una es falsa, ¿cierto? No la hicieron en Roma, por Roma era la cuna del cristianismo en esa época, no la iban a hacer allá, algo totalmente pagano. Ok, let's see the next one. Dice, Winners get the bronze medal. La segunda dice, the Olympic torch, la torch olímpica, travels to different cities, symbolizing the cult from the gods. Different countries have been the host for the Olympic Games in the last century. Distintos países han sido el anfitrión de los Juegos Olímpicos en el último siglo. ¿Cuál será acá la mentira? ¿Cuál será la mentira dentro de todas estas aseveraciones que se ven acá? Winners get the bronze medal. The Olympic torch travels to different cities, symbolizing the cult from the gods. La uno, profe. La uno, ¿qué dice la uno ahí? Que los ganadores ganan la medalla del bronce. Y no es la medalla de bronce, ¿cierto? ¿Cuál ganan los ganadores? La de oro. The gold medal, ¿cierto? La medalla de gold, la que está hecha de oro. Ok, y la última dice, the Olympic Games were held in London. Ok, in 2016, the Olympic Games se celebraron en Río de Jareiro. Y la tercera dice, Japanese people arrested, no, protested, protestó because they wanted the Olympic Games to be celebrated porque querían que se celebraran los Juegos Olímpicos sin importar el COVID. ¿Cuál será aquí la falsa? Ok, y ahí Víctor puso su respuesta y el resto, chicos, ¿cuál creen ustedes que será la falsa? ¿Está de acuerdo a lo que vimos la información? Anto también dice, es la tres, ¿cierto? Los japoneses, de hecho, hicieron una votación y dijeron que no querían los Olympic Games because of COVID, por el COVID. Ok, so guys, les voy a dejar, ¿cierto? para que ustedes vayan practicando, tenemos acá un juego donde se ve el vocabulario de la clase pasada. Ok, les voy a explicar bien brevemente la tarea del día de hoy, que es muy sencilla, ok, que tienen que nombrar cinco deportes, los tienen que clasificar, ustedes pueden escribir esta misma tablita en su cuaderno, yo todo esto lo voy a subir a Classroom, y deben escribir el nombre de cinco deportes, lo que ustedes quieran. Describir las personas que están involucradas en este deporte, es decir, si son atletas, si son atletas, si son teams, sí, va a estar en Classroom, si son teams, si es un deporte colectivo, si es un deporte individual, etcétera. El equipment, es decir, las cosas que se necesitan, por ejemplo, si yo elijo el tenis, I need a racket, I need balls, I need a net, etcétera. Y, ¿cuál es el nombre del lugar donde se practica o se lleva a cabo esta disciplina? Recuerden que esto lo vimos la clase pasada, dependiendo del deporte, depende de cómo se llama el lugar donde se practica. Por favor, chicos, vayan estudiando, porque la próxima prueba, como ya les dije al comienzo, es el 4 de noviembre y ya quedó activada en el sistema la prueba que hicimos la semana pasada para las personas que aún la deben. ¿Ok, guys? Recuerden que la guía, la guía de la semana pasada, esa va con nota directa al libro, así que la tienen que hacer llegar y tienen plazo hasta el próximo jueves para enviarla. Recuerden que este año toda nota que yo no tenga para mí es un 1, ¿Ok? Y esto también va para todas las asignaturas que ustedes tienen. Así que deben ponerse al día, chicos, y si tienen consultas, dudas por sus notas, me pueden escribir a mi correo, no hay problema con eso. ¿Ok, guys? Ok. Ya, chicos, estamos listos, nos vemos next week y recuerden darle a probar si están pendientes. Bye.